¿Por qué hubo elecciones el 16 de febrero de 1936? ¿Quiénes fueron los principales actores políticos de estos comicios? ¿Y cuál fue la reacción ante la victoria del Frente Popular? Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en este episodio no me centraré en hablar del tema del fraude y violencia de estas elecciones, eso ya lo vimos en otro episodio del que dejo enlace en la descripción, sino en la historia más política sobre las elecciones generales de 1936. El gobierno encabezado por el partido radical de Alejandro Leroux sufrió una crisis política a finales de 1935 como consecuencia de escándalos de corrupción y tuvo que reorganizarse el gobierno. En el gobierno ya estaban metidos miembros del partido más votado en las anteriores elecciones, la CEDA de Gil Robles, una agrupación de derechas que tenía el catolicismo por bandera. Sin embargo, Gil Robles no era ningún demócrata. Había hecho muchas manifestaciones públicas en contra de la democracia liberal y la CEDA lo que quería era establecer un estado autoritario, corporativista y católico con el apoyo del ejército, algo muy similar a la dictadura de Miguel Primo de Rivera de los años 20. Lo que pasa es que él, para tomar el poder, prefería hacerlo desde dentro del estado de un modo pseudo-legal, aunque, si fuera necesario, tampoco descartaba un golpe de estado militar con derramamiento de sangre. Esto no hubiera sido algo innovador, ya que algo similar ocurrió en Portugal con Salazar o en Austria con el régimen fascista de Engelbert Dolfus. Con esta estrategia siempre en mente, Gil Robles había pedido ser ministro de guerra durante el gobierno de Leroux para promocionar desde ahí a generales poco amigos de la república como Franco, Zanjul y Godet. Y durante la legislatura siempre puso dificultades al partido radical de Leroux para desgastarlos. Con el escándalo de corrupción del partido radical, Gil Robles estaba frotando las manos porque pensaba que por fin había llegado el momento de tomar el poder y convertirse en presidente del gobierno y desde ahí desmantelar desde dentro la república democrática. Pero no contó con un obstáculo. El presidente de la república, Niceto Alcalá Zamora. Alcalá Zamora vio el peligro que suponía un filofascista como Gil Robles para la república y fue a su ministerio, lo rodeó con fuerzas del orden para evitar que hiciera ninguna tontería y le comunicó que él lo había destituido de su puesto de ministro de guerra. Claro, imagina al cabreo que se cogió Gil Robles que ya pensaba que estaba a punto de saborear el poder que había deseado. Y Gil Robles sondeó a sus generales afines para ver si le apoyarían para dar un golpe de estado. Pero no dieron ese paso. Por el contrario, Alcalá Zamora encargó la formación de gobierno a Manuel Portela, un político liberal veterano que ni siquiera era entonces diputado. Y entraron en su gobierno, a título personal y muchas veces desautorizados por sus partidos, diputados liberales demócratas, agrarios, radicales de Lerrux y catalanistas conservadores. ¿Cuál era la idea de Niceto Alcalá Zamora? El jefe de estado quiso conciliar a derechas e izquierdas para estabilizar la república y promovió desde el gobierno la creación del partido del Centro Democrático. Esto hubiera podido tener alguna viabilidad de no ser porque no tenían base parlamentaria para gobernar. La CEDA se negó a dar su apoyo al gobierno de Portela y avisaron de que no establecerían una coalición electoral con el partido gubernamental. Por eso, a las dos semanas de formar gobierno no quedó otra que convocar elecciones para el 16 de febrero de 1936, antes de lo deseado por Alcalá Zamora y Portela para consolidar su proyecto centrista. Pero bueno, lo cierto es que desde el gobierno se mostraban optimistas. Pensaban que era muy difícil que las izquierdas triunfasen tras la represión a causa de la revolución de octubre de 1934 y tras haber puesto bajo control de gestoras de derechas y centro más de 20.000 ayuntamientos por toda España que habían estado bajo control socialista o republicano de izquierdas, con lo que pocos ayuntamientos tenían alcalde de izquierdas. Además, el gobierno de Portela reemplazó a ni más ni menos que a 88 gobernadores civiles durante el periodo electoral, que podían influir así en las elecciones a favor del partido promovido desde el gobierno. Hubo un intento de acercamiento entre la Unión Republicana de Martínez Barrio y el partido de centro democrático de Portela porque eran afines. Pero era demasiado tarde y Unión Republicana ya se había comprometido al programa del Frente Popular uniéndose a la izquierda republicana y obrera. Pese a todo, Alcalá Zamora y Portela pensaban que en las elecciones ni los partidos de derechas ni los de izquierdas obtendrían la mayoría absoluta, de tal modo que el partido del centro democrático sería decisivo para formar gobierno. El 24 de enero de 1936, Niceto Alcalá Zamora escribió esto en su diario que muestra el optimismo de las candidaturas gubernamentales y cómo sorprendió a muchos la victoria arrolladora del Frente Popular. Cita. Portela, que calcula a los diputados de derecha respecto del gobierno en menos de los 200 que, como mínimo, les calcula moles, y no ve bien parados a los de izquierda, por lo cual quisiera poder ayudarles algo. Es a su vez optimista con exceso en cuanto al centenar largo de ministeriales. Con representación proporcional, sin duda alguna, se adelantaría aún muchísimo más. Pero la desatinada legislación electoral vigente y el miedo contribuyen a polarizar las masas electorales en tendencias extremas. Yo creo que la derecha aventajará a la izquierda, aunque el gobierno en algunos sitios ayuda a esta. Pero el centro podrá pesar y decidir en el parlamento. Fin de la cita. ¿Quién le iba a decir a Portela que no solo no llegaría a los 100 diputados su partido, sino que no llegaría ni a los 20? Al avanzar los días, Alcalá Zamora empezó a mostrarse más prudente y el 12 de febrero escribió sobre Manuel Portela, cita, FIA, sin embargo, demasiado en la eficacia del poder porque de él estuvo alejado durante muchos años de hondos cambios que creo no percibe bien. Fin de la cita. Portela era un político veterano muy familiarizado con el corrupto sistema político de la restauración, de redes clientelares y cacequiles, e infravaloró la capacidad de movilización política de las masas en los años 30. Por otro lado, Gil Robles estaba también muy optimista. La CEDA dispuso de mucho dinero para su campaña electoral por el apoyo de muchos burgueses y católicos, y desplegaron muchos anuncios, mítines y concentraciones. El eslogan electoral de la CEDA era A por los 300, es decir, aspiraban a más de 300 diputados del total de 473 cuando en el 1973 habían sacado 115. Ni el Frente Popular obtuvo al final tantos y la CEDA tras las impugnaciones y repeticiones electorales se quedó con 88 diputados. Las derechas y partidos de centro se presentaron muy desunidos en coaliciones que variaban en cada circunscripción. Muchas veces se señala la heterogeneidad de los componentes del Frente Popular o la desunión de las izquierdas. Pero lo cierto es que tenían más en común y más capacidad de acuerdo que en el espectro del centro y la derecha, porque ahí había liberales y conservadores que sí creían en la democracia liberal, agrarios, catalanistas, conservadores, autoritarios, filofascistas de la CEDA, Falange, los tradicionalistas carlistas o los monárquicos fascistas de renovación española encabezados por José Calvo Sotelo. Estos últimos, por cierto, no sacaron más de 12 escaños. Lo digo por aquellos que van repitiendo la falsedad de que Calvo Sotelo era jefe de la oposición. Por mucho que se instigase el miedo a la Revolución Roja desde los partidos y medios ya metidos en la conspiración monárquica, civil y militar que daría lugar al golpe de estado de julio, lo cierto es que ese miedo no fue suficiente para formar un frente unido contra esa supuesta revolución que fraguaban las izquierdas. El centro derecha liberal y la autoritaria CEDA, y aquello aún más a la derecha suya, ya habían mostrado sus diferencias a lo largo del bienio contrarreformista. No pudieron desarrollar un programa político común porque tenían objetivos distintos, y lo cierto es que los centristas tenían más en común con los partidos de izquierda republicana del Frente Popular que no con los filofascistas, monárquicos y tradicionalistas. Luego los traidores sublevados se dedicaron a tratar de traidores a los centristas por no formar coaliciones, el mundo al revés. Y finalmente toca hablar de lo que hicieron las izquierdas. La izquierda republicana representada por los partidos Izquierda Republicana de Manuel Azaña y Unión Democrática de Diego Martínez Barrio formaron una coalición electoral a la que se le unieron los partidos de izquierda obrera o marxista, es decir, el PSOE y partidos minoritarios comunistas. En Cataluña, en vez de presentarse el Frente Popular, se formó el Front de Esquerras, liderado por Esquerra Republicana y compuesto por la Agraria Unión de Arrabasairas y formaciones marxistas como el PON. Incluso desde CNT-FAI hicieron un llamamiento a la Unión Obrera pragmática y muchos anarquistas fueron a votar por el Frente Popular, pese a tener unos principios de abolición de cualquier estado. Lo mismo hizo el Partido Comunista de España, aún no muy importante, que siguiendo las directrices de Moscú de la Internacional Comunista de 1935, apoyó la coalición y la legalidad republicana, dejando de lado, por el momento, sus principios revolucionarios. Por toda Europa se estaban acercando socialdemócratas, socialistas y comunistas para hacer frente al fascismo tras ver lo ocurrido en Italia, Austria y Alemania. Esto también fue clave para asentar las democracias en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, algo muchas veces olvidado por el discurso anticomunista de la Guerra Fría. Diego Martínez Barrio, líder de la Unión Republicana, ya dijo en 1937 que, cita, El pacto del Frente Popular fue una necesidad política y moral, tanto para los partidos republicanos como para las organizaciones obreras. Advertían aquellos la rápida desintegración de las esencias del régimen y el peligro cada vez más cercano de que la Constitución del año 31, violada con reiteración, fuera abolida definitivamente. Los partidos obreros observaban, a su vez, que el terreno legal donde la derecha quería colocarlos les traería desastre idéntico al sufrido por las clases trabajadoras en Alemania y Austria. Fin de la cita. Se firmó el Pacto de Coalición del Frente Popular el 15 de enero de 1936, con un programa político común que quería reeditar el gobierno reformista del primer bienio y amnistiar a los partícipes de la Revolución de Octubre de 1934. Se debía constituir un gobierno republicano de izquierdas, lo que hoy llamaríamos socialdemócratas, sin que entrasen en el gobierno las llamadas fuerzas obreras, es decir, socialistas y comunistas. El programa electoral del Frente Popular proponía medidas regeneracionistas, siguiendo la estela intelectual de la generación del 98 y una política económica keynesiana. Los republicanos rechazaban la propuesta socialista de nacionalizar tierras y bancos o de crear un subsidio al paro, que creían innecesario si ponían en marcha reformas agrarias y obras públicas, pero sí acordaron un salario mínimo en el campo. El programa declaraba, cita, La república que conciben los partidos republicanos no es una república dirigida por motivos sociales o económicos de clases, sino un régimen de libertad democrática, impulsado por motivos de interés público y progreso social. Fin de la cita. También el programa político del Frente Popular afirmaba que consideraba la enseñanza una competencia del Estado, que debía crear escuelas de enseñanza primaria y otras instituciones educativas, y prometían restablecer el Estatuto de Autonomía de Cataluña y tramitar otros como el Vasco y Gallego. Era un programa político moderado, como reconocían incluso desde las derechas, que para difamar sostenían que debían existir unas cláusulas secretas y que los frentepopulistas eran unos lobos vestidos con piel de cordero. Todas estas eran pues las principales fuerzas políticas que se enfrentaron en las elecciones del 16 de febrero de 1936. En primera vuelta, el Frente Popular sacó 259 escaños, ya bastantes más que los 237 para la absoluta. En segunda vuelta se ampliaron a 267 y con impugnaciones y repeticiones electorales aumentaron a los 286. Pese a estar en el gobierno del Frente Popular durante la organización de la segunda vuelta en algunas provincias, sólo ganó en una e igualmente ya tenía la absoluta. El Frente Popular ganó a pesar de los fraudes, irregularidades, redes clientelares políticas y caciquismo, compras de votos, coacciones y violencias que fueron mucho más contra el bloque izquierdista que a la inversa, como ya comenté en el episodio sobre el supuesto pucherazo del 36. El Frente Popular ganó pese a los intentos del gobierno centrista de Manuel Portela de instrumentalizar las instituciones provinciales y locales a su favor. Y el Frente Popular ganó pese a tener algunos dirigentes en la cárcel y con poca prensa de gran tirada a su favor. Es por esta victoria a contracorriente que hubo festejos masivos por toda España, porque las clases desfavorecidas triunfaron de forma contundente. Por la tarde del 16 de febrero, el Ministerio de Gobernación informaba que, según los gobernadores provinciales, parecía que habría triunfo destacado de los partidos de centro y de derecha. Pero a la que avanzó la noche y los primeros resultados reales apuntaban a la victoria del Frente Popular, empezó a cundir el pánico. A lo largo del día 17 no hizo más que confirmarse la victoria del Frente Popular, que además se filtró a la prensa. Recuerda el optimismo del partido del gobierno y de la CEDA antes de las elecciones. Gil Robles pidió al Ministerio de Gobernación protección personal y luego fue a Portela a pedirle que siguiera al frente del gobierno, que ignorase el resultado electoral y que proclamase una dictadura que contaría con el respaldo total de las derechas. José Calvo Sotelo, de Renovación Española, también pidió establecer una dictadura. Alcalá Zamora autorizó el estado de alarma el día 17 y dejó que Portela declarase el de guerra en las provincias que creiese convenientes para desplegar militares en la calle cuando aún no había terminado el escrutinio. El jefe del Estado Mayor Central, el general Francisco Franco, intentó ganarse el apoyo del director de la Guardia Civil, el general Sebastián Pozas, para declarar el estado de guerra en toda España para tomar medidas contra la supuesta revolución que estaba ocurriendo. Pero Pozas respondió con que solamente se estaban produciendo festejos por la alegría de la victoria frente populista. Como después de los comicios municipales del 12 de abril de 1931, con los que se proclamó la república, hubo mucha fiesta reivindicativa y pocos enfrentamientos violentos. Los actos violentos de los días posteriores a la jornada electoral tenían más que ver con circunstancias locales que no con un intento de ejercer presión al gobierno central para traspasar rápidamente el poder al Frente Popular y manipular el resultado electoral, como han afirmado los historiadores franquistas y blanqueadores del golpe de Estado. El general Franco fue por la tarde del 17 a visitar a Manuel Portela para ofrecer el apoyo del ejército para que continuase en el poder. Franco quiso atribuirse poderes del Ministerio de Guerra y Gobernación y envió autorizaciones para declarar el estado de guerra en múltiples provincias. Pero cuando comandantes de la Guardia Civil llamaron a Madrid para comprobar si esto había sido ordenado por la autoridad civil, vieron que no era así y Portela y el general Pozas ordenaron que no se siguieran las instrucciones de Franco. Sin el apoyo del jefe de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, los generales golpistas aún no se atrevieron a sublevarse. Portela, abrumado por la situación, dijo, ¿sabéis qué? Ahí os quedáis. El 19 de febrero presentó su dimisión para evitar lidiar con las presiones del ejército y la derecha autoritaria para instaurar una dictadura. No por la presión de hordas violentas izquierdistas, como dice la historiografía franquista. Portela le dijo a un dirigente socialista, cita, reciben ustedes el poder con el tigre a la puerta. Cuídense del golpe de Estado. Fin de la cita. Incluso en marzo de 1936, un supuesto liberal como Joaquín Chapaprieta le recomendaba al todavía presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, que ignorase el resultado de las elecciones y nombrase un gobierno con el apoyo del ejército. Imagina si era difícil para algunos aceptar la victoria izquierdista. La cosa es que Manuel Portela dimitió al mediodía del 19. Algo anómalo porque aún no se había publicado el primer escrutinio oficial ni se habían constituido las nuevas cortes. Esta crisis política obligó a Niceto Alcalá Zamora a tomar la decisión de nombrar presidente del gobierno a Manuel Azaña, líder del Frente Popular. Esto era algo inédito, pero no fue ni ilegal, ni inconstitucional, ni un golpe de Estado. Los ánimos en las calles se calmaron con las actuaciones policiales y la rapidez con la que actuó el presidente del gobierno, Manuel Azaña, en amnistiar a los condenados por la Revolución de Octubre de 1934. Vale la pena resaltar que esta amnistía fue aprobada por unanimidad, por la Diputación Permanente de las Cortes Disueltas, que incluía los votos de la CEDA y monárquicos autoritarios. El 1 de marzo hubo segunda vuelta electoral en las cinco provincias donde ningún partido o coalición llegó al 40% de los sufragios que marcaba la ley. Estas eran Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Castellón y Soria. Las derechas nacionalistas españolas iban desmovilizadas al ver que igualmente el Frente Popular había ganado por mayoría absoluta y que por lo tanto sus votos no cambiarían nada significativo. Por eso, de los 20 escaños que se jugaban, el Frente Popular se quedó con 8, el PNV 7 y las derechas españolistas 5. Luego hubo impugnaciones individuales de actas, la mayoría desestimadas por unanimidad de la comisión parlamentaria formada por varios partidos. Estas impugnaciones solo cambiaron el color político de 10 escaños y 6 de esos fueron para el Frente Popular. Y en las provincias de Cuenca y Granada hubo repetición electoral en mayo por los fraudes, irregularidades y violencias ocurridas en estas circunscripciones a favor de las derechas. Irónicamente, en las elecciones repetidas siguió habiendo fraude, solo que esta vez más a favor del Frente Popular que de las derechas. Un acto condenable que sin embargo no cambiaba la legitimidad de la mayoría absoluta del Frente Popular. Esta es la historia básica para entender las terceras y últimas elecciones generales de la Segunda República Española. Si te perdiste el último episodio hablando más sobre el fraude y violencia de estas elecciones, te recomiendo verlo o escucharlo siguiendo el enlace de la descripción. Ahí también puedes encontrar enlaces al Discord del programa, redes sociales, página web con tienda con merchandising y sección de donaciones y el Patreon donde con una suscripción mensual puedes conseguir beneficios exclusivos como accesos anticipados o aparecer en los créditos. Por supuesto, si eres nuevo te invito a seguir la historia de España Memorias Hispánicas en YouTube o en sus dos podcasts para más contenido. Gracias por tu atención y ¡hasta la próxima!